¿Cuáles son las tres calles? No haya más de dos simultáneamente cortadas, pero bueno, a medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta de qué consiste la obra, que es levantar toda la carpeta asfáltica, poner material de relleno, compactar, adoquinar, primero va una carpeta de arena, luego se adoquina, hay que hacer todos los elementos, tanto sea como bocacalles, desagües pluviales, cordones, es una obra importante. Bien, ¿con el tema del estacionamiento en las zonas cercanas? Estamos permitiendo estacionar, yo ahora voy a ver, controlar bien el funcionamiento, se va a permitir el estacionamiento, ya hay calles que están estacionadas, ya están usándola como estacionamiento, lo que vamos a coordinar es que no hay más de una hora, ya un poco más fluido para que podamos garantizar el estacionamiento a todas las personas, dejar los espacios correspondientes en caso de que haya una emergencia, entre una ambulancia, un camión o proveedores, si no sean para los comercios, son todas cosas que vamos a ir trabajando y subiendo a medida que transcurra la obra. Bien, se sabe que el tiempo es hasta diciembre más o menos. Sí, ojalá podamos terminarla antes, pero yo no soy tan optimista en ese sentido porque ya con esta experiencia de obra y de trabajar con tantas empresas y un lugar tan complejo que es el centro catamarqueño, apuntamos a que sí, damos un plazo un poco superior, pero bueno, la congestión máxima se va a dar cuando estén las calles, las tres cortadas, que apuntamos a que no suceda. Ojalá lleguemos a quedarnos solamente dos calles cortadas simultáneas.